porque es una muy buena idea, sobre todo si hay una presencia de marca ahí. Pero es más allá de eso. Es como yo llego a mis fans, a mis forward, pero más allá de esos fans y forward, cosa de expandir lo que uno realmente trata de educar e informar para luego convertirlo en una awareness para generar confianza y pues trabajar la compra. Y no estoy hablando que es generar contenido, generar contenido y esparcirlo y esparcirlo a los cuatro vientos, sino que la regla del mundo social es 25% del tiempo escuchar. Un 50% del tiempo en las redes sociales debería ser para comentar y responder lo que uno escucha y lo que la gente opina. Y un 25% del tiempo para publicar estos nuevos contenidos. Yo no estoy diciendo que vamos a estar todo el día sacando e-books, webinars, invitaciones o cosas, ¿cierto? En las redes sociales y hacer solamente eso. Si no hay que necesito empezar a comunicar, a escuchar donde está el individuo y las personas compran de persona. Una vez que yo atraigo toda esta gente de calidad que le interesa lo que yo hago y vendo a mi sitio web, necesito generar un sitio web que convierta, que genere un proceso de conversión. Porque ¿para qué me importan a mí las visitas si no las puedo vender? Yo no les facturo visitas, no tengo una relación en el futuro con visitas. Porque la revisita es muy escasa. Me fueron a visitar y que me vuelvan a visitar no es fácil. Necesito generar una máquina de generación de conversión en mi sitio web para que todas estas visitas pasen a ser personas con nombre, apellido e idealmente un email. Necesito generar eso. Entonces, ¿cómo hago yo en mi sitio web, cierto, para poder trabajar el proceso de la conversión? Y eso es lo que necesito trabajar fuertemente en el proceso de mi sitio web. Entonces, ¿qué es exactamente una conversión? Es cuando la cantidad de visitas que yo genere y todos los costos, porque igual hay costos de tiempo involucrados, cierto, fuertemente, la creación de contenido y todo esto. Toda esta relación que yo hice para quitarle los cuatro vientos, cierto, se generan en personas con nombre de guío. Es lo que se denominan como leads. Entonces, ahí es donde yo tengo que trabajar fuertemente este concepto de la conversión. ¿Y qué es un lead? Es un potencial cliente que quiere aprender más de lo que usted vende y tiene un problema o necesidad que usted puede resolver. Eso es lo que uno trata de trabajar fuertemente, cierto, más que vende, vende, vende o cómprame, cómprame, cómprame. ¿Cómo hago yo que estas personas, en el fondo, vayan aprendiendo y resolviendo los problemas que potencialmente puedan tener? Entonces, yo necesito empezar a crear estas ofertas en Internet. Que la gente se estimula a generar esa conversión. ¿Y qué es lo que es una oferta? Es lo que permite generar una acción. Es decir, un clic. Y que sea un intercambio de valor. Yo te doy, tú me das. Yo te doy acceso a un webinar, a un e-book o a cualquier cosa.